Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol. Siguen todos los goles rumbo a las próximas eliminatorias de Qatar 2022, rumbo al próximo Mundial. Y aquí te traemos todos los goles de las eliminatorias de Asia, que está al rojo vivo, fecha 8, los goles de los 6 partidos. Con la novedad de que Corea del Sur es el conjunto número 15, que ya asegura su plaza en el próximo Mundial. Felicitaciones entonces para los Tigres Blancos de Corea del Sur. Y además también vas a ver la tabla de posiciones y te vas a enterar que hay varios equipos que ya no tienen chances de llegar al próximo Mundial. Antes de ver los goles y que te explique un poquito lo que pasó en esta fecha número 8, te pido por favor que le pongas me gusta al video aquí debajo. Nos ayudas muchísimo para que siga creciendo cada vez más la gente aficionada y que ama al fútbol de selecciones como vos y como yo, se siga sumando a nuestra comunidad. Además también si te gusta lo que hacemos, te suscribís, activás la campanita y nos vas a seguir a redes sociales. Ahí hacemos las encuestas, ahí te avisamos de todos los resultados, te informamos de los clasificados y de todo lo que se nos viene en nuestro canal. Así que dale, haceme caso, dale me gusta y suscríbete. Y no te olvides de dejarme en los comentarios quiénes para vos van a terminar clasificando para el grupo B y quiénes van a ser esos dos equipos del grupo A y del grupo B que se enfrentan entre sí para buscar ese medio cupo, ese repechaje frente a un equipo de Conmebol. En el grupo A ganó Irán que ya estaba clasificado sobre Emiratos Árabes que todavía no puede asegurar ese lugar en el repechaje frente a un equipo del grupo B. Además ganó Corea del Sur frente a Siria, Siria ya sin chance, ni siquiera de ir al repechaje. Mientras que Irak y Líbano empataron, no le convenía a ninguno de los dos ese resultado, quedaron por detrás de la línea de Emiratos Árabes. Todos los goles del grupo A también los tenés acá en este video. En el grupo B, duelo de colistas, Vietnam que ya no tenía chances, le ganó a China. Y también la selección de China se quedó sin chances de llegar al próximo mundial. Además arriba, entre el primero y el segundo se enfrentaba el líder y escolta, perdió el invicto Arabia, cayó como visitante. Frente a Japón que sueña está todo muy pegadito y quien ya tampoco tiene chances es Oman que empató frente a Australia. Igualmente complicó a la selección de los canguros, a la selección oceánica que queda lejos de esas dos plazas. Va a tener que ir a ganar la Japón, va a tener que ganar en la última fecha si se quiere meter de manera directa y si no, al menos ya se ha asegurado el repechaje, al igual que Japón y que Arabia resta definirse eso. Oman, como te dije, ya sin chances de llegar al próximo mundial. Pero se terminaron las palabras. Nos metemos entonces a ver todos los goles de la octava fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022 del continente asiático. ¡Dale! Viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos. Y arrancamos con el empate que, como decíamos, no le sirvió a ninguno. El Líbano e Irak abría la cuenta para el conjunto visitante Aiman Hussein a los 39. Se besaba la camiseta, soñaba Irak con ese repechaje. Pero a los 45 también del primer tiempo sabrá, sabrá la victoria, sabrá el empate. Fue 1-1 el Líbano e Irak. Ganó Irán, ya estaba clasificado y complicó a los Emiratos Árabes Unidos que quieren ir a un mundial en su país vecino. Taremi, cuando no, el hombre gol de Irán después del rebote en el palo. Marcaría el único tanto del partido para los persas que ya piensan en el próximo mundial. Y ganó Corea del Sur 2-0 como visitante. Partido jugado en Dubái. Centro al área y la cabeza así de Jim Jinsu. A los 8 del segundo tiempo le costó a los Tigres Blancos. Golazo de Chang Hong de afuera del área. Corea del Sur con esta victoria. Se mete en el mundial. Irán y Corea del Sur clasificados. Emiratos Árabes con 9, Líbano con 6 e Irak con 5. Cuando pelean por ir al repechaje, Siri eliminado con 2 puntos. Y en el grupo B, triunfo importantísimo de Japón que le quitó el invicto a Arabia Saudita y le impidió clasificar al mundial. Por el momento, la victoria del partido se disputó en Tokio. Cuando no, también iba a marcar a los 31 después del rebote en Minamino. El del Liverpool celebraba para los Samurai Blue que después marcarían a través de Ito a los 5. Con este gol, Lazo también candidato a los mejores de la fecha. Marcaría de esta manera inatajable victoria de Japón. 2-0 sobre Arabia Saudita. Ganó Vietnam 3-1 sobre China. Y lo eliminó también Vietnam que ya no tenía chances. Primera victoria vietnamita. De cabeza, Jotantai. A los 9 celebraban la gente visitante que había llegado hasta este estadio. En realidad la local que también marcaba con Tian Lin a los 16. El tercero, Van Duk. Despique al suelo. Nada que hacer para el arquero chino. Que igual tendría en la última del partido. En Yuxin. Este gol de sobrepique. Ganó Vietnam 3-1 sobre China. Y en un partidazo, Oman y Australia empataron 2-2. Oman ya no tiene chances. Australia complicado. McLaren a los 15 rápido. Marcaría de penal. Después se iba a empatar con este gol. Lazo Fawaz a los 9 del segundo tiempo. Qué golazo que hubo esta fecha, eh. Quedaban 11. Y Moy. El del Shanghai Port. Iba a poner a Australia arriba. Para que todo esté muy pegadito, muy apretadito. Pero el empate también de Fawaz. A un minuto del final del hombre del Dofar. Fue 2-2. Y de esta manera. La tabla del grupo B. Tiene Arabia con 19. A Japón con 18. Hasta el momento. Yendo al Mundial Australia 15. Eliminados. Oman, China y Vietnam. Viajando por el Fútbol. Con la conducción de Cebo Ceballos. Así pasaba. Una nueva edición de Viajando por el Fútbol. Cumplimos como todas las eliminatorias. Y en particular las de Asia. Todos los goles de la fecha 8. Cómo están las tablas de posiciones. Ya con dos clasificados. Quedan dos plazas. Queda después ese repechaje previo. Para ir a jugar con Conmebol. Bueno. Muchísimas cosas que se van a terminar definiendo. En el mes de marzo. No te olvides de decirme en los comentarios. ¿Quién para vos va a clasificar por el grupo B? ¿Quiénes van a clasificar? ¿Y quiénes van a ir por ambos grupos al repechaje? Para luchar por esa media plaza. Frente a un equipo de Sudamérica. Todo eso me lo dejas en los comentarios aquí abajo. Como te dije antes. Nos ayudas muchísimo. Ponerle me gusta. Suscribite. Activar la campanita. Andar a seguirnos a nuestras redes sociales. Para que sigamos entonces creciendo. Y que cada vez este canal. Sea mucho más en nuestra comunidad. Así que como te digo siempre. ¡Segue prendido! ¿A qué? A esto. A Viajando por el Fútbol. Esto es. Esto es. Viajando por el Fútbol. Con la conducción de Cebo Subayos.